Hola, buenos días. Bienvenido aquí una vez más a FD Automotriz. Allá está el buen Cleiber haciendo unos servicios. Está ahí concentrado. No vamos a molestarlo mucho allí. Igual Emerson está trabajando un vehículo allí que está organizando lo que son los balancines, parte de la distribución. Entonces vamos a dejarlo ahí concentradito. Ahí estamos trabajando varios vehículos. Sin embargo, el objetivo de este video es algo simple. Va a ser un video cortico. Es un tip que muchas personas no lo toman en cuenta, bien sea autentusiastas, mecánicos, etc. Este vehículo vino por fallas de cilindros. Aparte de una revisión por kilometraje, estaba falloso. El típico salto de chispa, ¿no? Acelerada de manera irregular. Entonces sacando las bobinas, nos percatamos de lo siguiente. Vean como esta bujía está comenzando a tener salto de chispa. Aquí lo ven. Esta tiene mucho más, obviamente. Esta, ven acá. Y este no tiene. ¿Por qué sucede eso? Sucede mayoritariamente porque los chupones o los capuchones se ensanchan mucho aquí y no abraza herméticamente el chupón. Perdón, no abraza herméticamente la bujía. Entonces vea la diferencia que estamos comprando aquí para poner los chupones de las bobinas que la vamos a cambiar. Vean la diferencia. Ok. Entonces ahí le dejo ese consejo. No sirve de nada ponerle bujías nuevas que esto aquí se mueve. Nos queda bien abrazado. Ok. Entonces tú le pones bujías nuevas con esos chupones así y al mes va a suceder lo mismo. Ahí le dejamos ese tip allí. Ok. Entonces simplemente le ponemos bujías nuevas. Ya medimos su resistencia. Está en 5.000 ohms. Recuerde que de 4.000 ohms a 8.000 es lo aceptable de manera universal para estas bujías de cobre. Ok. Entonces simplemente se reemplaza esto. Ok. Esto va para la basura. Se le ponen nuevos capuchones con su resorte nuevo y le colocamos al final grasa dieléctrica. Recuerden eso. También voy a hacer una pausa para preparar los chupones para que vean cómo queda eso. Ya se sacaron todos los capuchones y se limpia. Vean cómo queda por dentro. Ok. Procurando que no quede nada de rastro de óxido ni de grasa dieléctrica de la vieja. Igual con todas estas. Acaba de destacar. Vean algo. Estas bujías son genuinas. Vean las bobinas. Toyota Denso en relieve son las bobinas originales. ¿Está bien? Vean que Denso es el patrocinador, el fabricante para estos vehículos. Entonces prácticamente estamos usando bujías Denso, etcétera. Déjenme armar estas cosas. Bueno compañeros, recuerden que todo esto va para la basura. Entonces ya hicimos servicio de aceite y filtro de motor, filtro de aire, bujías en su sitio, bobinas en su sitio. Bueno señores, esto queda aquí un tip. Simplemente eso. Recuerden, no trabajen dos veces y no gasten dinero dos veces. Hagan las cosas bien, hagan las cosas EFD automotriz. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahata. Hasta la próxima. Justiéndome.